Bueno, asumiendo, no es cierto, un nuevo desafío para este 2019, la Vicepresidencia Primera del Consejo Liberante. Así que, sin duda, también espero estar a la altura de las circunstancias, ahora ocupando un lugar que deja a Natalia, que sin duda tuvo una gestión excelente este 2018, en quien seguramente también me voy a apoyar y a pedir muchos consejos.